Pero, madame, no sé de qué manera hacerle entender... ¿Entender qué, Peter? Lo que usted no quiere entender. Yo no quiero hablar de eso, y menos en la mitad de mi sala. Madame, durante años he sido un mayordomo servil y respetuoso, que anteponía todo ante sus deseos. Y lo hacía feliz, pensando que en algún momento usted se iba a dar cuenta de lo que yo siento por usted. Y usted debería dejar sus prejuicios y aceptar lo que siente por mí. ¿Por qué no se atreve a cruzar la línea? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que yo siento por usted... Bueno... Yo ya hablé. ¿Usted tiene algo que decir? Yo lamento que hayas decidido malograr la amistad que tuvimos durante tantos años, Peter. Creo que tú mismo sabes exactamente qué hacer en este momento. Permiso. Pero... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!